Fernando Gruycio, en todo el poder judicial y periodista de francés, y viste haciendo el trabajo de transmitirle a la familia a la profesoría de la audiencia. Exactamente, esa fue la tarea que había. Después del tercer día, el pensado de este juicio se me pidió que me haga la introducción a las dos familias que estaban aquí, hasta un día a las 20 meses. ¿Cómo fue este pedido? ¿Cómo lo tomaste? Bueno, la verdad que fue una sorpresa. Lo único que lo esperé, aparentemente había una traductora antes, en los primeros días, la edición de la edición de la edición, creo que hubo algún problema de orden personal en los traductores, y se quedan sin traductoras las familias. Ante esto, se le pide al Ministerio de Justicia que puedan encontrar a un traductor o traductor de francés, y yo antes, en febrero, había hecho para el tribunal que lleva a cabo el juicio, en sala 2, 2, no, 3 traducciones, pero escritas, de acuerdo electrónico para los perritos de francés. A raíz de esto, se da el mismo tribunal, el juicio dice, nosotros tenemos el nombre de alguien, así que bueno, pídanle a él a ver si se anima, y bueno, y aquí estamos. ¿Cómo fue el primero, durante el juicio, transmitir vivo, en ese momento, los compañeros jurídicos y todo eso, las familias no entiendan lo que estaba pasando? Bueno, fue un poquito, al principio, un poco difícil transmitir esto, ahora que, más allá de la terminología jurídica que tiene, en algunos casos, bastante sencillito, en otros no, pero bueno, de todas maneras, lo más difícil no fue, digamos, adaptar los términos jurídicos que lo preguntan de los mismos, ¿cierto? Pero, lo más difícil fue traducir algunas cosas, por ejemplo, cuando los peritos, por ejemplo, ya sea el autor, sea sea la jurídica, todo eso, transmitirlo a los familiares, o sea, hacerlas revivir, ¿cierto? La masacre que sufrieron sus hijas, a ellos, por ejemplo, es tu trabajo transmitirle, a la vez decir, ¿qué estoy transmitiendo? Bueno, era el trabajo que se me contendó, y hubo que hacerlo. ¿Y ellos cómo lo fueron tomando? No, ellos lo tomaron bien, son personas muy buenas personas, son personas que, aparentemente, a la vista quizás no lo parezcan, pero son personas muy simples, muy sencillas, son como cualquiera de nosotros, que puede perder un hijo en cualquier parte del mundo, eso me ha hecho tremendo, pero son personas, a lo vez, sin resentimientos, o sea, por lo menos, en la sociedad argentina, exactamente, en menos resentimientos, pero, lo fueron tomando bien, uno va haciendo una cierta amistad, se llega a una cierta amistad, así que, lo han tomado bastante bien, y también te ayudan un poquito a veces. ¿Usted creció en ese sentido la relación con ellos, mire, porque se vio, no solamente dentro de la sala de estudios, sino también afuera, de haber alguna simpatía, de afinidad con ellos? Sí, sí, uno va llegando, la afinidad, por supuesto, viene eso, por el hecho del idioma, principalmente, pero después también porque uno, en caso de que yo me gusta comunicarme con la gente, con todo el mundo, y también hemos tenido la oportunidad, en algunos momentos, en algunos feriados que hubo, de poder encontrarnos en ese encuentro, también en el café, dar una vuelta, y por ahí mostrar un poquitito que, no somos un grupo de personas, no somos un grupo de personas, pero mostrarle un poquito más, en suerte, nuestra sociedad, y en esos paseos, ellos recibieron el apoyo de la gente, que los cruzamos, y eso también los satisface bastante. ¿Y cambió algo desde que ellos impusieron el juicio, hasta la sentencia, y en sus ingresos, y en los que no tenían falta? Fueron, adorativamente han ido cambiando, fueron cambiando, fueron como que tuvieron una evolución, una evolución en sus conceptos, en todo, hasta llegar a esto, han evolucionado mucho, mucho en el concepto, los abogados, la verdad, de la parte creyente, que me aportaron muy bien el sentido, explicándole, palabra a palabra, cómo evolucionan esto, y hasta ello, nosotros inclusive, ir cambiando, el concepto que tenía, acusado, en general.